Ohio sekaiku mori wo Ya soy sincero ahora mismo me gustaría ponerme un tiro en la cabeza porque justo termino FreeBasket, pongo a editar el video, los videos que ya había grabado y justo digo me voy a meter a youtube y como haya salido me voy a cabrear le doy a recargar la pagina y justo sabe, y me cago en la En fin, muy buenas a todos chicas, que tal como estáis, espero que estés bastante bien me vas a comentar el capítulo número 11 de Dr. Stone Que se llama el mal mundo claro Bueno, no lo vemos si se llama así o no, vale, se impone Gen informa al jefe que Senku estaba muerto y la convierte en miembro del reino científico al formar una alianza con Senku Por otro lado Kohaku y otros planean participar y ganar el juego del frente de la aldea para que alguien se convierta en la cabeza de la aldea y deje que Ruri tome hojas de sulfa Hojas de sulfa, no sé, no me fío Mientras tanto Chisora, que está avanzando en la hoja de ruta para hacer sulfamidas Promete hacer vasos para sandías con ojos malos y atrae al artesano al pueblo Pero Kaseki desafía a hacer vidrio Vale, el último momento que pasó, básicamente Se van a cerrar el combate esto por quien va a ser el cabeza de líder Y había uno que atacó a Gen El maloso este, no sé como se llama ahora mismo, pero bueno, de aldea Y le ataca a Gen, pensando que era Senku, que era el científico él En fin, básicamente piensa que está muerto Pues nada Pero está super herido ¿Qué más? Vale Decide participar con Kihaku y Gohaku Con los dos La voy a dar a este... Joder, no me sale el nombre ahora Lo pone aquí Gohaku, coño Y Inkaku y Kongaku Y Kohaku, no sé Ah, sí, bueno, la chica rubia, no, chica rubia Y los dos hermanos, los protectores de la aldea En fin, vamos a participar ellos Y Krom, pues no, no creo que participe Creo que no, eh Bueno, en fin, Krom se va a centrar con Senku A preparar todo lo que viene siendo la ciencia y todo Para cuando gane el torneo uno de los tres Pues obviamente lidiar la cabeza Y sea más fácil el mundo científico que avanzar Claro, qué pasa que... Que joder, no, no sé nada Claro, eh... Nuestra rubia fue desertada Por el simple hecho de que... De que ganó el combate Y su padre no lo aceptó Y pues... En fin Le echó y eso Pero en fin Vale, como hemos leído antes Game vuelve corriendo Diciendo que la habían atacado a unos pobresinos Pero que acabó ganándolos Y que no estaba Senku en él Básicamente engañó a su casa Y todo Y se va a unir al mundo Al reino científico Todo por una cola, ojo, eh Por una Coca-Cola En fin Es increíble Pero bueno, en fin Ya tenemos un nuevo aliado Y encima uno importante Eso me vuelve a venir muy bien Que van, se va a infiltrar En la base de... De... ¿Cómo se llama? De Senku De Senku De coja De la joder De su casa Nos va a informar de cosas y todo O sea, va a ser muy bueno Ya que dejamos a... A el gorila ya De su hija Las dejamos Y las dejamos allí Con ellos Pues ya veremos Como va Pero en fin Bueno, que estamos viendo aquí Senku con cristal Han creado cristal con arena Obviamente No, no sé No es Minecraft No, no, o sea A lo mejor sí, eh Ojo Y eso que No es normal Pero bueno Sigamos Aquí vamos a que el anciano Este crumb está pidiendo un favor Al anciano Aquí vemos aquí Vea, verás como se... Vamos a verlo Porque ya te tengo la duda El nombre, eh Yo te tengo la duda Con el nombre Gracias por traducírmelo Gracias por traducírmelo Te lo agradezco No me mientas No me mientas No, no es mejor Pero bueno Vale Vale, aquí no hay Los soldados Vale Kohaku es la... Nuestra robita ¿Lo veis? Vale Uy, spoiler En fin, vale Kohaku aquí estamos viendo Que están limpiando Bueno, ¿limpiando? O no sé qué está haciendo Parece barro y... Perdón Cemento Bueno, parece así Además que cemento Arcilla parece O que haciendo algo Enjabonando la arcilla Algo así No sé Ya veremos Es que nuestro querido Amigos en Q Es que es un puto genio Y nos estresaron Un juego de cosas Cosa que mola Bueno, vamos a ver El capítulo de avance El nombre Que me encanta Como he dicho Me encanta este mal Cada vez ha ido evolucionando En los avances Y ahora mismo Es que mola más Con la bombilla Le he dicho Esta robicilla Era un mecanismo Muchas veces un mecanismo ¿No? Esta robicilla Le da funcionamiento Al mechero Como una especie de mechero Y hace que Que palpite Como que le chispitas Y hace que haya fuego aquí Lo hace hervir ¿No? Básicamente Se puede decir eso ¿No? Mira, vamos a ver Vale, está quieto Está el fuego ordenando Da como vapor Este vapor Da más velocidad Más calor Más funcionamiento Y esto da iluminación Es que está genial Tío Ponectilla Me gusta Tío Mundo claro Es que mola Como lo hacen Vamos a ver El avance Así que vale Disfrutadlo Porque Mira Es que estaba intentando justo Y ya falta 7 minutos Por cierto Así que vale Disfrutadlo Adiós ¡Suscríbete al canal! Me encantó esta imagen, me emocionó pensando que era Izumi, y digo, ¿Isumi? ¿Casa? No, bueno, aquí vemos a Akinro atacando, aquí practicando con Kohaku, eh, las, ¿cómo? Bueno, ahora lo hacemos, eh, lanza un poco de tierra, no, lanza un poco, coge un poco de tierra, arena, Senku, digo, para arena, aquí vemos que está flotando, como hemos dicho antes, que Kohaku está flotando como una especie de arcilla o algo así, chavando, eh, como una especie de, de afilador de piedra, está haciendo el cristal, aquí vemos aquí, cansadísimo Senku, y está brincando nuestro meloncito, aquí aparece el viejito este, que no sabemos quién es, aún, le veremos, tiene como una especie de metal, de barra de palo aquí, está aquí el viejo, a Kromi, a nuestro melon, se hace el macho, pecho, bueno, mejor dicho que eso, mamadísimo, está, foto mamadísimo, tiene como una especie de fuego el viejo, hace velocidad, como tiene un montón de fuerza y resistencia, pues hace así, sabe como, miel, parece miel, tío, parece miel esto, no sé qué para decir, pero parece miel, loto, la, vale, es Kisama Senku, un meloncito, y Kohaku aquí con la, Kohaku o Ruri, con la, comiendo una, un girasol, ¿sabes lo menos? Kinro, y no salió Kinro, que nada, vale, voy a intentar decirlo, voy a intentar decirlo, voy a intentar decirlo, las reglas, no, algo de las reglas, primero, hostia, pues no, no, no lo entiendo, eh, me lanza, pero no, no, no lo entiendo, dos, tres, sí, 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 lo entiendo, la regla, la regla, la regla, la regla, sí, no sé, me parto y la paro sin querer, me siento, no me subestimes o, no, no sé qué quiere decir, bueno, en fin, así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. Chau. Chau.